El Museo Arqueológico Adán Quiroga es el espacio que resguarda la colección de piezas arqueológicas más importantes de la provincia de Catamarca. Forma parte del Complejo Cultural Esquiu, ubicado en la zona céntrica de San Fernando del Valle de Catamarca, además de su objetivo básico de preservación del patrimonio cultural. Se realizan en el museo actividades de estudio e investigación. ¡Suscríbete al canal! El Museo Arqueológico Adán Quiroga es un lugar muy bueno para cultivar. Otra forma de cultivar es en canchones. Esos son lugares despedrados, mucho más amplios, delimitados también por muros, pero en una superficie más llana, más estética. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!